¡Adiós! ¡Ajá, listo perro! ¡Órale te voy! ¡Oye que fue Rubito! ¡Ah, por Dios! DJ Adoni ¡Como yo soy abogado! ¡A mi oficina llegó Mariela! ¡Que su marido le había pegado! ¡Y quería que preso se lo metiera! ¡Como yo soy abogado! ¡A mi oficina llegó Mariela! ¡Y qué pasó! ¡Que su marido le había pegado! ¡Y quería que preso se lo metiera! ¡¿Y qué?! ¡Y yo le dije a Mariela que eso le cuesta los mil quinientos! ¡Qué cosa, qué cosa! Si ustedes lo quieren ver preso hasta la misma noche, lo tiene a ver ¡Eso es sui! ¡Eso es sui! ¡Eso es sui! ¡Iso es sui! ¡Órale, güey! Oye, lo que yo le dije, Rubito ¿Qué, Fabián? Me dijo, me está lo preso y me lo manda a los cuartobaras Y apenas lo vio metido, corría a decirme que lo sacara ¿El qué? Me dijo, me está lo preso y me lo manda a los cuartobaras Y apenas lo vio metido, corría a decirme que lo sacara ¿Qué? Pero qué preso, hasta Dios mío se lo dejo adentro El gusto, un lesionista típico, punto com